Sí, deme esas. Están súper buenas. ¿Las tiene en color azul también? Sí. ¡Las quiero! ¡Hola amigos y amigas! ¡Hola! Estoy tan feliz. Me encontré esta billetera. ¿Qué? Y como tenía mucha plata, estoy aprovechando de comprarme cosas. ¿Ah? ¿Qué? ¿Les cuente cómo las encontré? ¡Sí! ¡Por supuesto! ¡Bienvenidos a Aprenda TV! Soy Chester, un chico con suerte. Como les estaba contando, ayer estaba caminando en mi casa y encontré esta billetera en el antejardín. No me creerían toda la plata que tenía. ¡Era muchísima! Habían muchos billetes y monedas. Y obvio, la recogí y comencé a gastarla. ¡Oh! ¡No! ¿Cómo que no? ¡Sí, ahora es mía! Estaba en mi antejardín y yo la encontré. ¡Oh! ¿Cómo que nada que ver lo que hice? ¡No! Yo creo que es mía y cualquiera me diría que hice lo correcto. ¡No! ¡Incluso Vicky! Ella de seguro me va a apoyar. Hola, amigo y amiga. ¡Hola! Me imagino por qué vinieron. ¡Chester, estás cometiendo un error terrible! ¡Sí! ¡Esta billetera y el dinero no es tuyo! ¡No! ¡Chester me pasó la billetera y al buscar información del dueño, encontré muchas cosas! ¿Cómo puede ser que Chester no haya buscado nada y simplemente hubiera comenzado a gastar el dinero? ¿Alguna vez ustedes han perdido algo en la calle, en el colegio o en otro lugar? ¡Sí! Es más común de lo que pensamos. Siempre es bueno cuidar muy bien nuestras pertenencias, ya que lamentablemente no siempre podemos recuperarlas. ¿Cómo acaba de ocurrir con el dueño de la billetera? Casi la pierde para siempre, pero estamos a tiempo de encontrarlo. En una billetera uno suele guardar ciertas pertenencias. ¿Como cuáles creen ustedes? ¡Sí! Podemos encontrar plata. ¿Qué más? ¡Así es! Boletas. También el carné de identidad y licencia de conducir. ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¡Sí! ¡Sí! Podríamos buscar el carné de identidad o licencia para así descubrir el nombre de la persona que perdió su billetera. ¡Sí! ¡Ay! Debe estar muy preocupado, ¿no creen? Yo igual no estaría. ¡Eh! ¡Acá está! ¡Lo hemos encontrado! Vicente Berry. ¿Conocen a alguien llamado así? ¡No! ¿Chester habrá buscado información sobre el dueño de la billetera? ¡No! Yo tampoco creo. Por lo que veo, solo utilizo el dinero. ¿Qué es lo primero que harían al momento de encontrar una billetera que encuentran en el suelo? Algunos dicen que tratarían de devolverla. Otros están medio dudosos. En muchas ocasiones perdemos y encontramos cosas. Ya sea dentro de nuestra habitación, en la calle o en el colegio. Y debemos saber cómo actuar. ¿Qué dicen? Sí, claro. Es muy importante que seamos honestos. Porque cuando hablamos con la verdad, reconocemos nuestros errores. Si no estudiamos para una prueba, consideramos que es mejor no copiar, ¿verdad? ¡Sí! ¡Excelente! Porque la honestidad es actuar con sinceridad en todas las circunstancias de nuestra vida. Ser honestos es decir la verdad y no recurrir a las mentiras. Es decir, afrontar las consecuencias de nuestras acciones. ¿En qué momentos han sido honestos? ¡Qué buen ejemplo! Escucho ahí que una vez fueron a pagar un producto al supermercado. Y la cajera se equivocó con el precio. Veo que entendemos todo de la honestidad. ¿Creen que Chester fue honesto en su actuar gastando la plata de la dieta era ajena? ¡No! Es cierto, fue poco honesto. ¿Y por qué? Claro, no fue sincero consigo mismo. Al gastar dinero que no es de él. Y tampoco buscar al dueño en primer lugar. ¿Se imaginan un mundo donde la honestidad no existiera? Sí, sería terrible. No podríamos confiar en nadie. Imaginen que las personas siempre mintieran. Que no reconocieran sus errores. Que prefieran copiar en una prueba porque no estudiaron. Que si ven que si a alguien se le cae un billete en la calle, no se lo devolvieran. Eso sería ser deshonesto. Es decir, alguien que actúa desde el lado de la mentira. ¿Se les viene a la mente algún acto deshonesto que hayan vivido? Quizás en el colegio. Muy bien. Copiar en una prueba. No hacer las tareas e inventar excusas que no son reales para justificarlo. ¿Por qué creen que las personas prefieren ser deshonestas en algunas situaciones? Claro, porque no se quieren hacer responsables por sus actos. Ya sea por miedo o inseguridad. Una persona que copia en un examen quiere ocultar que no estudió. Ni se preparó para realizarlo por sí solo. ¿Y qué pasa en el caso de un alumno que inventa una historia fisticia para no entregar su tarea? Cierto, no quiere enfrentar quien no realizó su tarea a tiempo. ¿Cómo podemos trabajar la honestidad en nuestra casa, colegio y en toda nuestra vida? Tienen razón. Siempre es bueno hablar con la familia, con los compañeros de esta virtud. Ya que la medida en que lo recordamos es más fácil. Ser honestos con nosotros mismos es muy importante. Y ayuda a todos a vivir en paz. Más tranquilos y confiados. Y volviendo a Chester, sin duda su acción fue deshonesta. Pero nunca es tarde para arrepentirnos, ¿no creen? En el caso de Chester, lo primero que debe hacer es... ¡Excelente! Reconocer su error. Con esto se dará cuenta de que el acto que cometió no fue correcto, ni fue honesto. Utilizar dinero que no le pertenece es algo que no debe volver a hacer. Es todo por hoy. Soy Vicky. Les mando un abrazo. ¡Chao! Sí, entiendo. Ok, pero... ¿Es mi billetera? ¡No! ¿Yo no la robé? Simplemente estaba en mi antejardín y eso la hace mía. ¡No! ¿Cómo? ¿Qué? ¿Me gasté plata que no es mía? ¡Sí! Ah, ni sé cuánto había de todos modos. ¿Qué? ¿La profesora de matemática habló con el vecino y sabe? ¡Ay! Preguntémosle. Pero sigo pensando que esto es injusto. Es mi billetera. ¡Hola, amigos y amigas! ¡Hola! Sí, tal cual. Averigüe con el vecino este este lo que había pasado. Y tenemos que saber exactamente cuánto dinero había en la billetera para poder devolverlo todo, 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 todo. Eso sí, ¿cómo podemos calcular eso? ¡Qué buena idea! ¿Podemos calcular el dinero? Lo que hay en la billetera más las compras de Chester. ¡Se pasaron por hacer rápido! ¡Muy bien! A ver, veamos qué hay en la billetera. A ver. Esto es lo que quedó después de la compra de Chester. ¿Cómo podemos calcular el total de dinero que se encuentra aún en la billetera? ¡Eso! Sumando los billetes y las monedas. Para eso tenemos que saber el valor de cada uno de ellos, ¿verdad? Miremos este billete de color rojo. ¿Qué valor tiene? Muy bien, son cinco mil pesos. Y este de color morado, ¿cuánto vale? Sí, son dos mil pesos. Y estos de color verde. ¡Excelente! Son billetes de mil pesos. Muy bien, ahora comencemos a sacar los cálculos, ¿les parece? ¿Qué? ¡Ay, que olvidé las monedas, ¿verdad? ¿Y qué monedas tiene el dueño en la billetera? Sí, tiene una moneda de 500 pesos, dos monedas de... ¡bien! De 100 pesos. Y dos monedas de... ¡muy bien! 50 pesos. Perfecto. ¿Cómo podemos comenzar a calcular cuánto dinero hay en total? ¡Buena idea! Podríamos comenzar calculando el total de las monedas, luego el de los billetes y luego... ¡eso! Sumamos ambas partes. Muy bien, veamos. ¿Cuántas monedas hay en total? Cinco. Cinco, perfecto. Sí, pero es verdad, todas no valen lo mismo. Entonces vamos por partes. Dijimos que había una de 500 pesos, dos de 100... ¿Y cuántos suman dos monedas de 100? Muy bien, suman 200 pesos. Y también tenemos dos monedas de 50 pesos. Sí. ¿Cuántos suman dos monedas de 50 pesos? Muy bien, suman 100 pesos. Entonces tenemos 500 más 200 más 100. ¿Cuánto es esa suma? ¡Excelente! Son 800 pesos. ¿Y por qué? Eso, porque 500 más 200 son 700. Y 700 más 100 son 800. ¡Perfecto! Ahora vamos por los billetes. Tenemos un billete de 5.000, un billete de 2.000 y de 1.000. ¡Sí! Son 2.000 pesos. ¡Excelente! Entonces tenemos que sumar 5.000 más 2.000 más 2.000. ¿Cuánto es esa suma? Muy bien, son 9.000 pesos. ¿Y por qué? Eso, porque 5.000 más 2.000 son 7.000. Y 7.000 más 2.000 son 9.000. ¡Listo! ¡Perfecto! Ahora tenemos que sumar las monedas, que son 800 pesos. ¿Qué suma tenemos que hacer entonces para juntar las partes? ¡Eso! 800 más 9.000. ¿Y cuánto da esa suma? ¡Excelente! 9.800 pesos. ¡Perfecto! La persona que perdió la billetera tiene 9.800 pesos aquí adentro. ¡Excelente! ¿Y qué nos falta saber ahora para calcular el total de plata que tenía la persona antes de que Chester la gastara? Sí, eso, nos falta saber el monto que Chester gastó. ¡Sigamos! Ya, Chester me contó que se compró dos pares de zapatillas, una epolera y un par de calcetines. ¿Les parece que averiguemos el precio de los diferentes productos? ¡Sí! Ya, muy bien. Entonces, veamos. Tendría que aparecer el precio de las zapatillas que compró Chester. ¿Ven el precio? ¡Ese! ¡Eso sí! El precio es 10.000 pesos. Pero, ¿cuántos pares se compró Chester? ¡Dos! ¡Fueron dos! ¿Y cómo calculamos cuánto costaron los dos pares de zapatillas? ¡Eso! Podemos sumar 10.000 más 10.000. ¿Y creen que podemos calcularlo mentalmente? ¡Sí! ¿Qué estrategia conocen? ¡Eso! Como ambos números son iguales y tienen cero en la unidad, cero en la decena, en la centena y en la unidad de mil, solo hay que sumar las decenas de mil, es decir, 1 más 1 igual 2. Y ahí tenemos 20.000, ya que solamente tenemos que agregar los cuatro ceros iniciales. ¡Muy bien! Y los voy a agregar para recordarlos y que no se nos olvide. Ahora, sigamos. Lo otro... ¡Eso era! También se había comprado una polera. ¿Y ven el precio? ¡Ese! ¿Qué valor tiene? ¡Ahí está! 5.000 pesos. ¡Muy bien! Y ahora los calcetines. ¿Ven el precio? ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Sí! ¿Y creen que es mejor que sumemos al tiro la polera con los calcetines? Sí, ¿cierto? Buena idea, hagamos eso. Entonces, usemos la técnica de sumar de manera mental. Tenemos 5.000 más 2.000. Da un total de cuánto. ¡Muy bien! ¡7.000 son secos! ¡Excelente! Entonces tenemos en la lista las zapatillas, 20.000 y la polera con los calcetines, 7.000. ¿Qué tenemos que hacer con ambos valores para saber cuánto pagó en total, Chester? ¡Muy bien! ¡Hay que sumar! ¡Veamos! Las unidades sumadas nos dan como resultado 0. ¡Perfecto! Las decenas, 0 también. Las centenas, 0. Las unidades de 1.000, ¡eso! ¡Muy bien! 0 más 7, 7. ¡Perfecto! Y finalmente las decenas de 1.000, 2 más 0, son 2. ¡Perfecto! El resultado sería entonces... ¡Eso! ¡27.000 pesos! ¡Ah! Igual gastó harto Chester, ¿o no? ¡Sí! ¿Y podemos saber cuánta plata había en la billetera antes de que Chester la gastara? ¡Sí! ¡Eso, eso es! Hay que sumar la plata que hay en la billetera, en la que quedó. ¿Cuánto era? ¡Eso! 9.800 más lo que gastó Chester en la ropa. ¿Cuánto era? ¡Eso! ¡27.000! ¡Sumimos entonces 9.800 más 27.000! ¿Cuánto es? ¡36.000! ¿Cuánto? ¡36.800 pesos! ¡Muy bien! Tenía mucha plata esta billetera al comienzo. Ahora Chester va a tener que devolver las compras para reunir el dinero gastado y devolverlo a la billetera. Le voy a ir a decir eso sí, antes de que siga usando o vuelva a usar las cosas que ya compró. ¡Es todo por hoy! Soy Macarena, su profesora de matemática. ¡Les mando un abrazo! ¡Chao! Jamás noté cuánto dinero gasté. Es bastante al parecer. Pero, ¿por qué tengo que devolverlo? ¿Acaso lo robé? No. Me encontré esa billetera y no se la quité a nadie. No sé por qué me juzgan. Además, me da mucho miedo decirle al dueño de la billetera que yo la tengo. ¿Cómo podría hacerlo? ¡Qué nervio me da! ¡Claro! Quizás Claudia sabe cómo orientarme. ¡Hola, amigos y amigas! ¡Hola! Chester necesita ayuda urgente. No fue para nada respetuoso con el dueño de la billetera, ¿no creen? ¡No! Yo también creo que no. Para ayudar a Chester debemos recordar algo clave. ¿Qué entienden por respeto? ¡Exacto! El respeto es un valor que permite al ser humano reconocer, aceptar, apreciar y valorar las cualidades de los demás y sus derechos. Es decir, el respeto es el reconocimiento del valor y de los derechos de las personas y de la sociedad. ¿Ustedes en qué ocasiones han sido respetuosos? Cierto, hay muchas circunstancias. Tratando bien a nuestros compañeros, cuidando la naturaleza y en muchos casos más. El respeto es algo que debe formar parte de nosotros en todo momento. Cuando olvidamos respetar a alguien, ¿qué podemos hacer? Muy bien disculparnos. Y claro, no volver a hacerlo es muy importante también. Chester podría disculparse con el dueño de la billetera, pero no sabe cómo hacerlo. ¿Qué sugieren? Eso, podría escribir un mensaje para el dueño de la billetera. Nosotros podemos ayudar a redactarlo. ¡Genial! Para empezar, recordemos que existen diferentes convenciones sociales. ¿Se acuerdan qué son? Sí, va por ahí. Son un conjunto de reglas informales que todos conocemos y que a todos nos enseñan acerca de ciertos comportamientos en distintas situaciones. Por ejemplo, saludar, cerrar la puerta al entrar a un baño, utilizar cubiertos al momento de comer, decir por favor. ¿Se les ocurren otras? Muy bien, dar las gracias y disculparse, pedir permiso al levantarse de la mesa, respetar los semáforos en las calles, entre otros. En este caso, también una convención social es devolver lo perdido a su dueño. Muy bien. ¿Qué le habrá pasado a Chester? Sí, quizás olvidó esa convención social o quizás pensó que solo aplicaba para algunas cosas y no para todo. Pero todos los errores podemos corregirlos. Nunca es tarde para aprender algo nuevo. Cuando no respetamos una convención social, podemos afectar a otra persona y puede sentirse mal. ¿Cómo se sentirían si no les dan las gracias o no los saludan cuando se cruzan con ustedes? Así es, la verdad es que podemos sentirnos un poco tristes. Cada persona puede sentir diferentes emociones. ¿Recuerdan lo que son las emociones? Bien, las emociones son todas aquellas sensaciones y reacciones que el ser humano posee ante algún evento o persona. ¿Qué emociones conocen? Pena, rabia, alegría, sorpresa, miedo, confianza y muchas otras. No todos reaccionamos igual a las situaciones particulares. ¿Cómo reaccionarían ustedes si se les pierde la billetera? Escucho varias emociones. Yo seguro me sentiría nerviosa y con temor de no saber dónde está. Todo esto debe saber Chester al momento de enviar el mensaje al dueño de la billetera. No sabemos si esta persona está triste o enojado o preocupado. Ahora que sabemos acerca de las convenciones sociales y las emociones, comencemos a redactar el mensaje. Podemos escribir. Hola Vicente, soy Chester. Buen inicio, ¿no? Claro, siempre es bueno saludar. ¿Ahora qué? Claro, debemos contarle lo que le pasó a Chester. Hoy encontré tu billetera. Como no había nadie cerca, me la quedé y me compré algunas cosas con el dinero que había en ella. Ya, perfecto. ¿Piensan que es momento de comenzar con el perdón? Sí. Sí, yo también. Escribamos. No debía hacerlo. Al principio me sentí feliz de gastarlo, pero sé que debes estar triste o preocupado por tu billetera. No es correcto que me haya quedado con tu dinero. Por eso devolví todo. Y aquí te mando la billetera con toda tu plata. ¡Bien! ¿Qué creen que puede faltar? Sí, ¿cierto? El perdón. Lamento mucho mi actuar. No fue correcto. Y me disculpo por las molestas que pude generarte. Espero que me disculpes. Se despide Chester. ¿Qué tal? ¡Bien! También me gusta. Pero no sé si lo más adecuado es enviarle la carta a su casa. ¿Se les ocurre algo? ¿Que lo lea a él frente al dueño de la billetera? ¡Bien! Buena idea. Cuando cometemos un error, siempre debemos ir con la frente en alto y dar la cara. Eso demuestra que realmente estamos arrepentidos y que respetamos a la otra persona. Le enviaré a Chester el mensaje. ¡Sí! Y le diremos que hable cara a cara con Vicente. Gracias por la ayuda. Es todo por hoy. Soy Claudia, su profesora de lenguaje y comunicación. ¡Nos vemos! ¡Chao! Creo que tienen razón. Debí haber buscado al dueño de la billetera antes de gastar el dinero. ¡Sí! Creo que ahora tomaré el mensaje, iré a casa de Vicente y leeré el mensaje frente a él. Tienen razón. Debo enfrentar la situación y hacerme cargo. Seré muy honrado, respetuoso y un buen ciudadano. Haber actuado así fue un gran error. Pero ahora lo remediaré. Lo bueno fue es que junto a ustedes pude calcular el dinero total que tenía la billetera. Y con el mensaje que hicieron con Claudia, estoy listo para ir a pedirle disculpas. Si todos somos honestos con los demás y con nosotros mismos, viviremos en un mundo de bien. Muchas gracias por abrir mis ojos. Es todo por hoy. Soy Chester y esto es Aprendo TV. ¡Chao!